Ante el incremento del tabaquismo en la población mexiquense y el rechazo de la ley antitabaco por la legislatura local, Livia Olvera, coordinadora de la Organización Comunicación, Diálogo y Conciencia, CODICE, dio a conocer que continuará luchando para que se apruebe dicha ley, ya que este problema es una de las principales causas de muerte en México. La mortalidad en nuestro estado con respecto a este tema es de 13 personas diarias que anualmente suman casi 5.000 muertes directamente relacionadas con el humo del tabaco. Por su parte, Eduardo del Castillo, director de CODICE, mencionó que este rechazo de la ley antitabaco se debe al encubrimiento por parte de las autoridades a las tabacaleras. Distintas presiones dentro de la legislatura en estas últimas sesiones, sabemos que está la mano de los cabilderos de la industria tabacalera, están haciendo su trabajo, están tratando de convencer a los legisladores o de que no pasen la ley o de que la pasen con espacios para fumar, lo cual a nosotros nos parecería muy grave. Lo único que podría frenarla sería la inconsciencia de los legisladores o la corrupción. Cabe mencionar que la organización CODICE seguirá en lucha para que se suspenda definitivamente el consumo de tabaco en espacios reducidos o lugares completamente cerrados, para así buscar establecimientos 100% libres de humo. Claudia Rodríguez, Meganoticias.